¡Hey Miners! ¿Qué tal? Bueno, como no vieron el título, hoy es el Día Mundial Gamer Internacionalmente Nacionalmente, mundialmente, de todo lo que sea Y bueno, pues... ¿Qué? Bueno, sí, hoy se celebran todos los días De todos los gamers, de todos los jugadores, de todo el planeta ¡Wow! ¡Qué han estado! Jugando al niño Y bueno, pues traigo un video de un juego que me parece muy bueno Que se llama Shadowgun Dead Zone Y bueno, es multijugador Juego El mejor juego rom multijugador para mí, parte 1 Bueno, quisiera decirles perdón por la mala calidad de video que tengo Pero es que no he tenido nada de tiempo Y lo he subido desde una plataforma móvil Y bueno ¿Cómo saben si es compatible con Android? Bueno, ahí se ve la manzana, que es de Apple Y se ve un androide, que claramente es de Android Los iconos que tengan Dead Zone Como una calavera, eso no sé qué signifique Bueno, lo que trae este juego Se los voy a explicar Nada más voy a empezar la partida, que no tengo armas A ver, esperen Y bueno amigos, hemos regresado de la pausa de la transición Transición Que hemos hecho Y bueno, sin más preámbulos Vamos a empezar con el review de la app Bueno Bueno, este juego se parece un poco a No estoy diciendo, ni estoy afirmando que sea igual como Gears of War Pero os digo que tiene un poco de parecido Como ven, acabo de correr y se parece un poco Al igual que al evadirme Tengo diferentes botones Como los ven ahí Y bueno, también tiene especialidades Algo que ofrece este juego es que puedes hablar con tus amigos Con tus amigos de... Sí, como Xbox Live Si tienes un Xbox y has jugado a un Xbox Live Has podido... O... Habrás podido haber experimentado el hablar con tus amigos Y bueno, pues aquí también se puede Pero eso es cuando tienes una cuenta premium ¿A qué me refiero con cuenta premium? Cuenta premium no es una cuenta que la tendrás que comprar Y que sea con dinero de verdad Exactamente no es algo así En este juego, cuando entras cada día Te regalan algo Algo que puedes canjear en el casino Dentro del juego Dentro de una máquina Que al jalar la palanca Automáticamente Se... Graba La... Parte Una pequeñísima parte Donde ganas oro 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 que puedes Cuando ya tengas suficiente oro Puedes canjearlo Dentro del casino No, perdón Estoy mintiendo Dentro de un botón dorado Donde es una premium Account O sea, una cuenta premium Premium, premium Porque puedes Oser diferentes cosas Puedes usar tus headsets Y bueno ¿Qué nos ofrece más? Esta... Bueno, contenidos Exclusivos Para la cuenta premium Y bueno Ahorita se los voy a mostrar A ver Esperen un momento Es que No estoy cómodo Como estoy grabando Y bueno Pues la verdad Estoy... Ahorita Estoy revisando La página De Facebook Bueno Es que Y bueno He visto comentarios Que me han Estaba diciendo Que subiera Un video Sobre la app De la semana Yo tenía contemplado Subir otros videos Pero No, no Por la escasez De tiempo No los he podido Subir Y desgraciadamente No he tenido Nada de tiempo Con el tiempo Que tengo ahora Apenas Y puedo subir Un video Por semana Bueno No estoy diciendo Que los cancelo Voy a tener que subir Videos pregrabados Para los días Preanunciados Claro que El app De la semana Será diferente Bueno Vamos a enseñarle A esto Yo ven que No tengo oro Porque yo me lo gasté Los del día de hoy En el casino Bueno Este es el casino Esta es una maquinita Que le giras Que sirve Por fichas Las fichas Las puedes comprar Con dinero De verdad Pero eso no Eso Las fichas Te las regalan Bueno Aquí está Mi personaje Y demás Bueno Aquí en el botón dorado Le pico Y aquí salen Las diferentes opciones La primera Es de un día Y vale 380 De oro Te da acceso A un día Completo como si fuera Xbox Live Es una membresía Y bueno Tenemos más suscripciones Bueno Aquí está la parte de amigos Puedes agregar amigos Esto es lo que me ha gustado mucho Puedes agregar amigos Y que jueguen contigo Eso está muy chido Les puedes enviar Invitaciones de juego Como Xbox Live Este juego Como dije Es compatible con Android Y bueno Eso ha sido todo amigos Si les ha gustado Por favor No olviden dejar su like Subir a una segunda parte Así que estén Comenten Y si son nuevos Y eres el primero Uno de los primeros Que ves mi video Suscríbete Y checa mis otros videos Chau chau Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!